Desafortunadamente, a nivel federal, pues, dicen que estamos en semáforo verde. ¿Eso qué quiere decir? Bajo riesgo. Hay una situación que es lamentable, y lo digo. Desafortunadamente los servicios de salud se basan del número de consultas que hay en las unidades del centro de salud. Aquí en San Iñatruz tenemos centro de salud urbana, colonia Morelos, colonia Hugo Mayoral, La Ventosa, Boca del Río. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de los habitantes no quieren ir a la unidad de salud, y eso repercute en que ellos no reportan estos casos sospechosos. Y por eso, el Estado piensa que estamos en semáforo verde. Jurídicamente, no podemos actuar en los establecimientos. ¿Por qué? Porque el Estado, y a nivel federal, nos dicen que continuamos en semáforo verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!